Bueno, mi nombre es Yacir Villarroel Céspedes y tengo 16 años y más me dedico a estudiar y en sí al charango. Mi vida es el charango y todo instrumento aquello que sea de cuerda. En sí he aprendido a mis 9 años todo con la iniciativa de mi hermano, porque el concursado en los concursos de aquí y me motivaba y le decía que me enseñe, hasta que a un punto me llegó a enseñar y me lo tomé esto más en serio. ¡Gracias! 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 En sí, la música es de Charangomenace. Solo cierro mis ojos y los dedos hacen lo demás y nada más. Me siento feliz, me siento tranquilo y me siento demasiado libre y me gusta expresar todo lo que siento a través de esto. si siempre desegrares en la noche. ¡Gracias! 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 Si cantamos de la música, lesiones con un poco más cercanos. ¡Gracias! 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 Dicen alquileño ¡Ah! Debe saber tocar charango! Un alquileño neto cuando le va a algún lugar ¿De dónde eres? Dicen alquile, ¿sabes tocar charango? ¡Tócamelo! Sí, sí, porque ¡Gracias! 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 ¡Gracias!